Onofre. Mira, Rosario. Yo no puedo estar todo el día andando ante bofetas. Creía que sí, pero no. Pero Onofre, tú me dijiste que esto se basaba en la repetición. ¿No me puedes dejar así ahora? César, ven. Ven a ver esto que te vas a partir el ojete. Mira. ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha visto alguien? Lo colgaste esta mañana y ya tiene millones de visitas. ¡El cruceo lo está petando! Pero Rodri es un testigo protegido. Está amenazado por la mafia rusa. Seguramente hasta ahora ya estará muerto. Bueno, no exageres que si la mafia tiene algo es que habla mucho y hace poco. Mira, seguro que es Rodri, ¿ves? Menos mal, Rodri. Alguien me debe una disculpa. No sé qué me ha pasado, pero da mucho gustico. Madre mía, Onofre. Esto es horrible. Sí. Porque era callacuezo, pero tenía algo. Sí, eso también. Pero lo peor es que ya no voy a entrar a la policía nunca en mi vida. Lo vas a tener más difícil desde luego. A no ser que le carguemos el muerto a los del siguiente turno. ¿A quién les toca? Blas y Bermejo. Blas y Bermejo. Estos son los que entran en el autobús andando hacia atrás porque piensan que así no les van a cobrar. Va a ser difícil engañarles. Oye. ¿Viste la peli que echaron ayer de The Sandhawk? La de Gataca. Sí. Vaya mierda de película. Decepcionante. ¿En qué momento sale la gata gigante? Hombre, Roddy. Si estás ahí. ¿Qué tal? Regular. ¿Qué pasa que no dices nada? Estás afónico. Oye. ¿Quién ganó la porra del partido? Oye. Has ganado, Roddy. ¡20 eurazos! ¿No estás contento? Joder, macho. Parece que estás muerto. Bueno, eso es otra cosa. Y... Espera. Está sangrando por la boca, Roddy. ¿Eso es bueno o malo? Eso no es ni bueno ni malo. Eso es normal. Y yo a veces también sangue por la nariz. Venga, una cerveza. Venga, una cerveza. Espera, espera, espera. Ahora que me acerco... Esas gafas son como las de mi cuñado. Anda. Vamos a celebrarlo. ¡Salud! Llevas ya unas cuantas, ¿eh? Eres un tío cojonudo, Rodri. Una partida de dardos. Sí. Eh, eh, eh. Ciro yo primero. Ciro yo primero. Pero... ¿Qué número salió ayer en los ciegos? ¿Qué? Ahí va. ¿Roddy? ¿Roddy? Ahí va. Nos lo hemos cargado. Hola, chicos. ¿Pero qué le ha pasado a Roddy? Ahí lo tenéis. Pensadnos en sus cosas.